Ellos dicen no, no quieren, y nosotros lo único que tenemos que hacer a ellos es respetar la voz del pueblo, ellos no quieren a un prefecto. Entonces no tendría sentido, en este caso, diciéndonos no, si no lo quieren, no se va a presentar. No, esa es la pregunta que me hizo, sin embargo lo que sí hasta la fecha del señor no se está desempeñando como su prefecto. Entonces lo que ya había manifestado anteriormente, él no está participando en ninguna actividad que sea programada. Hay rechazo al pueblo. Exacto, entonces por lo tanto, nosotros lo que estamos pidiendo es el abandono de cargo que está él haciendo hasta el momento. Aparte es lo que el pueblo se ha manifestado diciendo que no lo rechazan, pero sí como nosotros como autoridades, no lo vemos, no despacha, no tiene una oficina dentro del distrito de Chupuerto. ¿Desconocemos de su prefecto? Así es, entonces por ese motivo es que nosotros también, haciendo caso a la 27444, estamos ya pidiendo el abandono de cargo. En este caso, abandono de cargo, lo sacan, van a elegir otro nuevo su prefecto, ¿lo aceptarán? Nosotros siempre vamos a actuar en función al pueblo. El pueblo designará, decidirá si es que realmente... Es importante que un subprefecto o una autoridad venga y haga conocer su plan de trabajo. ¿Qué posibilidades tiene de poder...? Pero primero tendría que ser reconocido por ustedes. Entonces, viendo este plan de trabajo, si es bueno, hay posibilidad de levantar al pueblo, bienvenido, ¿no? Yo creo que sí, eso se puede... No lo van a rechazar. Nosotros como autoridades podemos darle ese apoyo, pero siempre vamos a tener que ir en consulta al pueblo. ¿La subprefecta provincial se ha acercado a...? No hemos dialogado con ninguna autoridad, ni el prefecto, ni el subprefecto, ni el prefecto, ningún tipo de autoridad política. ¿Tampoco les han pedido de repente que ustedes, como tenientes, alcaldes, aperson y certifiquen su cargo frente al Ministerio del Interior, frente a la prefectura? No, no, no se nos ha hecho ningún tipo de invitación. ¿Cuándo ha sido designado el prefecto distrital? Lo que tenemos conocimiento haciendo uso del internet es que ya se le ha designado el 20 de junio. ¿Junio? Desde el 20 de junio. Son más de dos meses que la fecha no se ha presentado. ¿No se ha presentado a la oficina? Nada, nada. Al distrito de Chucuito, nada, ni a nosotros los técnicos. ¿Cuál es su nombre del subprefecto? Del subprefecto. El señor subprefecto es Gilmer Marca Gómez. ¿Distrital? El subprefecto distrital. ¿Y no hay coordinación hasta la fecha? No, no, no se ha coordinado hasta la fecha, no lo conocemos nadie. Hemos preguntado al señor alcalde del distrito, él tampoco lo conoce, él manifiesta que nunca se ha entrevistado con él. ¿Puede ser por temor de repente? Tal vez sea el temor, pero nosotros estamos, participamos todos los domuzulos, venimos a las actividades que programa el distrito de Chucuito, que recientemente hemos pasado algunas actividades, y el señor nunca ha venido. Anteriormente. ¿Se le ha dejado aquí? Yo algunas veces vine aquí a la prefectura, he dejado mi número para que pueda contactarse con nosotros. No, no, tampoco, no lo ha hecho. ¿Ustedes principalmente están pidiendo que se saque del cargo al subprefecto distrital? Mire, son más de dos meses que hasta la fecha no se le conoce, por lo tanto, a nosotros todos sabemos en la administración pública, pasado un cierto tiempo, tres, cinco días, se nos da abandono de cargo. Son más de dos meses que el señor no está actuando, procede el abandono de cargo, es lo que estamos poniendo nosotros. ¿Por qué es importante de que, bueno, se pueda, quizás, designar a un subprefecto que sí coordine, ¿no?, con los tenientes? Mire, coordinar con las autoridades, subprefectos, alcaldes, ¿no?, siempre va a permitir el desarrollo de nuestros pueblos. Ellos van a, un subprefecto o un prefecto va a gestionar directamente, ¿no?, con el gobierno, cualquier tipo de obras. Entonces, nosotros necesitamos, nosotros como tenientes gubernamentales estamos limitados, no podemos gestionar más allá, ¿no?, dentro de nuestras comunidades donde nos han elegido. ¿Pero este sí tampoco están siendo beneficiarios de estos kits de abrigo? Nada, nada. Dentro del distrito de Chucuito, nada, no se ha recibido, nadie, ninguno de los pueblos no ha recibido el kit de friaje, ¿no?, apoyos, alimentos, no nada. ¿Él? ¿Él? ¿De repente usted tiene...? El distrito de Chucuito tiene ámbitos en la zona alta, en Chupaya, zona carretera y la zona que es península, la península. En total, somos 40 tenientes gobernadores elegidos dentro de los tres ámbitos.